Hola, mundo de valientes. Espero que estén teniendo un feliz inicio de semana. Yo quiero contarles que estoy arrancando con pie derecho porque el día viernes terminé mi taller de hablar en público con Ami y fue espectacular. Ami no solamente nos compartió tips súper importantes para mejorar nuestras habilidades sobre el mensaje que queremos transmitir, sino además hicimos unos ejercicios prácticos que la verdad me dejaron súper motivada, súper contenta, empoderada y con mayor confianza en mí misma. Así que les animo a tomar los cursos que Ami está dictando. Seguro que serán de mucho provecho. Les mando un abrazo.